Música Uno de los problemas que tenemos, los que tenemos este tipo de actividades Es una barrera insalvable que nos afecta cuando uno va a hablar o cuando va a entrevistarlo Y es la amistad José Israel Cuello y Machi Conton dicen que después que uno es amigo de una gente Tiene sus limitaciones, porque uno a los amigos no lo desconsidera Nosotros somos muy amigos del querido desde hace mucho Porque venía en condiciones de jefe del partido de la liberación dominicana en su provincia Jefe político de ese partido Composiciones muy interesantes y un lenguaje que a la gente le gusta mucho Porque él habla en una forma que al público le gusta Y nosotros nos gusta invitar personas que al público le guste oírlo Pero el querido últimamente se ha distanciado de nosotros, de mí Porque generalmente él va a un programa de entretenimiento Hace muchísimas cosas extrañas que no se compadecen con el próximo senador de Puerto Plata O con el próximo presidente de la república Que ir con unas mujeres preciosas que tiene Roberto Salcedo en su programa Y empiezan a corretear y a comer bizcocho y a hacer muchísimas cosas extrañas Y el lunes entonces él viene ungido de su posición de jefe político del PLD Y yo lo llamé y le pedí que viniera hoy Para que me diga cómo él puede manejar esas dos posiciones tan disímiles ¿Cómo? Entretenimiento el domingo y un formal Porque está bien que Roberto Salcedo, Johnny Ventura ¿Quién otro? Son los dos índicos de la capital ¿Verdad? Que han sido del entretenimiento han ido al poder político Pero yo creo que él me explique cómo él puede conjugar esas dos cosas tan diferentes Adelante querido Buenos días Don Julio, buenos días Don Machi, buenos días Junio Buenos días a los demás comproductores de estas revistas que no están presentes acá Pero sé que son parte integral de este programa Felicitarlo porque anoche en esa síntesis que realizó junto al maestro y su música Fue extremadamente interesante el programa Ya en el hotel nos lo tiramos un paquete de amigos completo, el programa síntesis Antes de responder su pregunta, si usted me permite, y el panel por supuesto Me gustaría felicitar a doña Carmen Quidiego, la cual cumple 102 años de vida Y implica como una especie de hito en la historia de una mujer Digamos con tanto afán y con tanta complicación al lado de maestro Boche en su vida Y sin embargo Dios la ha conservado para esa edad privilegiada De igual manera felicitar a mi obispo, al monseñor Amaro En razón de la elegancia con que ha preparado y organizado Las fiestas patronales de Puerto Plata, Casa Llena, todos los eventos que se han hecho Culminan el próximo miércoles Y hasta Rafael Solano fue reconocido ya este fin de semana pasado último Me refiero al viernes por la noche Junto a Maridalia, Cecilia García, una serie de figuras más, Don Nicáparo, entre otros Y naturalmente que también no debo pasar esta intervención Sin echar lo oro histórico a los mártires y a los, digamos, héroes del 65 Con respecto a la revolución de abril Donde realmente cada dominicano que nazca después de ese acontecimiento De esa epopeya histórica Tiene el rever de rendir lo oro y respeto y admiración y reverencia histórica A estas personalidades Finalmente, saludar esa reunión del Comité Central junto al Comité Político Que tuvimos el pasado penúltimo sábado Donde, aparte de unas cuatro o cinco resoluciones importantes Sobre reglamentos partidarios Y tres reglamentos pendientes para después de la ley de partidos Y después de la ley sobre garantías electorales Sobre la ley electoral dominicana Que será modificada Entonces, pues, se le dio un espaldarazo al compañero presidente y a Margarita A unanimidad, votamos todos los miembros del Comité Central y Político Dando un espaldarazo, dando un respaldo irretricto A la gestión del compañero presidente Danilo Medina A la compañera vicepresidenta Margarita Sedeño de Fernández Con respecto a cómo mezclar uno y otro papel frente a la vida Yo tengo un contrato allí de dos años que concluye el 18 Estoy tratando de no opacarme en términos de presencia ¿Por qué? Porque de alguna manera se me dejó 10 años fuera de la boleta Siendo una de las figuras con cierta popularidad Y con cierta presencia Y con cierta, digamos que, imagen Y autoridad política en el partido y en el pueblo de Puerto Plata Entonces el querido tuvo que buscar una brecha Cómo poder brillar Porque si me opaco definitivamente No me tomo en cuenta La revista Haciendo Diez es uno de los medios que me ha dado siempre proyección Sin embargo, hay una generación que no ve la revista Pero ve al querido en otro escenario Y cuando voy a las escuelas y voy a los liceos o a las universidades Esa juventud de 13, de 12, de 14, de 18 Ya tiene al querido en su memoria En una faceta quizá no es habitual Pero allí yo agoto unos minutitos para plantear temas muy en serio ¿Bien? Entonces estoy penetrando a esa generación joven Que necesariamente no es adicta ni es esclava de los programas formales como este Pero que la chercha y qué sé yo Y las jocosidades y a las variedades le encantan y lo atraen Entonces el querido cuando viene a este espacio Como voy a Levejica Suárez cada 15 días en Santiago Al programa La Noche con Bérgica Pues expresa otra expresión Valga la redundancia de su personalidad Y estoy tratando de hacer esa mecolanza Y de hacer ese tipo de injerto en mi vida Hasta el 18 El 18 entonces comina una etapa de proyección en esa nueva generación Y vamos a una etapa ya de consolidación nuevamente De la figura del querido como expositor Como actor político Como definitivamente hombre de gobierno y de Estado En lo que tiene que ver Ya respondí a esa pregunta me parece Con respecto a dos acontecimientos que no puedo dejar de soslayar Día Internacional de Trabajo Felicitar a los que promueven las fuerzas productivas dominicanas y del mundo Porque no solamente hay que felicitar al que trabaja vendiendo su fuerza De trabajo intelectual o muscular Sino que también hay que darle felicitación A la emprendedora, al empresario, al inversionista Que también genera fuente de trabajo Contrata al trabajador Y produce al FICO y produce al Estado Mediante los tributos que tienen que cumplir Entonces yo pienso que hay que felicitar A los dos sectores, a las dos salas del pájaro Para entender que las fuerzas que producen riqueza en la República Dominicana Y en el mundo, repito Hoy son dignas de felicitarse Echando votos por un entendimiento en el orden salarial Escuché a un precandidato eterno Digo, al precandidato que fue Candidato aquella vez, le decía Binader Pidiendo un 30 Yo entiendo que lo que hay que seguir manteniendo es el pleto por el 20 Con clasificación empresarial Para que no se les ajuste la economía Ni la politiquería Ni la demagogia excesiva Pueda, diga de una manera, cundir El ambiente de las negociaciones Entre sector gremial, sindical Y el empresariado Teniendo en el medio del sándwich Al ministro de trabajo Para fines de un entendimiento final El otro elemento que quisiera resaltar Es el que tiene que ver con esta infeliz Colocación en la lista negra Por parte de El señor Almagro Y una resolución, reitero, infeliz Con respecto a ubicar a la República Dominicana En los países que están atentando Contra la dignidad O los derechos humanos Etcétera, etcétera El embajador prácticamente lo desmiente El embajador latiano En primer lugar En segundo lugar La etapa que ha desarrollado el gobierno Del compañero presidente Anilo Medina En términos de regularización De inmigrantes ilegales 240 mil y tantos Aparte de lo que no pudieron llegar Por razones de requisitos documentales Esto implica que hay Una especie de buen trato Al que quieras regularizar Y una de las razones Por las que yo me incliné No soy republicano Ni comparto la plataforma ideológica republicana Me incliné por apoyar Por lo menos con mis palabras Y mi discurso a Donald Trump Era porque entendía Que un presidente celoso De su frontera Nos iba a inculcar a nosotros Y nos iba a permitir a nosotros Ser celosos de nuestra frontera Entonces hoy día Tenemos un presidente Que aunque tenga los mexicanos Y una serie de canales de televisión Y cadenas televisivas En contra Por razones de que ha dicho El que no se me regularice O sea un residente Y no quiera vivir aquí Le declaro la guerra Y voy a establecer un mur Para evitar que me trafique Con muchísimas cosas Entonces ese presidente Que aparentemente Excesivamente conservador Pero sin embargo Amante del cuido de su frontera Hoy nos da a nosotros Derecho y aval Para nosotros Los dominicanos Ser celosos de nuestra frontera Y poder manejar Con criterios muy propios Y conveniencias nacionales El problema migratorio En la República Dominicana Censuro esa resolución Y creo que no hay razón Para que nos ubiquen En una alita negra Y bien por el ministro De la fuerza amada Y por el director de inmigración Que han plateado De alguna manera Apretar la tuerca En términos de control migratorio Que es un problema A juicio del querido Mucho más profundo Mucho más complejo Y donde se eroga Muchísimo fondo Con respecto a Lo que tiene que ver Con el caso De la lucha anticorrupción Por el problema migratorio ilegal Por atender Cientos y cientos De paturientas Entre otros renglones Más El quite De espacios De laborales A los dominicanos Se invierte Y se derrocha Más dinero Que en la propia corrupción Lo que sucede Que de alguna manera En la República Dominicana Con respecto a los verdes Que no es que Pensionan Ha buscado como en qué Emplear el tiempo Y por eso De alguna manera Entiendo Que esa ociosidad Tan larga De 16 a 20 Sin activismo Sin proselitismo Ha implicado Que se entienda Más que Y cacata Haya una especie De gente sana Y buena En ese movimiento Que propuna Por valores importantes Para el mantenimiento De la democracia Y el establecimiento De la transparencia Cosa que el PLD No se opone A esta lucha Per se Sin embargo Otros pescadores En ríos revueltos Que repito Dada la larga prolongación De la etapa De inactividad proselitista Han buscado Como brillar Han buscado Como mantenerse activo En la mente Del electorado dominicano Y de ahí La contaminación De ese interesante Y noble movimiento verde Si ustedes estuvieran En la oposición Participaran de ese movimiento Yo pienso que Si estoy satisfecho Relativamente Con lo que mi partido Ha hecho En términos de luchar A favor de la transparencia Sencillamente No lo haría Porque He sido Un instrumento Al servicio del poder En términos De mis gobiernos De mi partido Entonces cuando analizo Que mi partido Crea la ley de municipalidad Donde se establecen Normas claras Para que los Ayuntamientos Y los síndicos Sigan dilapidando Y dirigiendo el dinero Como fuere Y lo centralizan A un tesorero nacional Que le envía renglones Dependiendo De la especialización De los gastos Cuando veo Que mi partido Crea una constitución Moderna Donde también Se crean Estamentos Tendentes A aumentar La transparencia Cuando veo Que Danilo Medina Crea el equipo De veedores Para que observen Las operaciones Sobre todo financieras Y técnicas Del estado Cuando veo Que se crea La cuenta única Para centralizar La finanza pública Y distribuirla De manera meticulosa Cuando observo Que se crea Departamento De ética Y digamos Que De anticorrupción Gubernamental Que dirigió Vincho por un lado Que no era muy Compatible con él Porque había La mano metida En otras cosas De unos bancos Una pendejada Y luego Y luego Lidio Que es un hombre Impoluto En política Y en la administración Pública Dirige esta institución Ahora con toda La grandeza Y con toda La interesa Que lo caracteriza Entonces veo Que mi gobierno Y mi proyecto político Han establecido Sencillamente Una especie De aporte Para la transparencia Cuando veo Que se aperturaron Oficinas de transparencia Y de Información pública En todas las agencias Del estado Aquí en el exterior Estoy notando Que mi proyecto político Ha aportado Para la transparencia Y de combate Y finalmente Cuando observo Que se crea La dirección general De compras y contrataciones Donde ya el presidente O el ministro No dice Cómpramele a fulano Véndemele a fulano Damele esa obra a fulano Y evito Sorteo de obra A ingenieros Que han financiado Proyectos políticos Contrario al que gobierna He dicho Mi proyecto político Ha aportado Con las debilidades Propias del sistema A combatir La corrupción Y aumentar La transparencia En la administración pública Finalmente Por eso no participo Querido ¿Cuál es la percepción Alimentada Por lo que usted ha recibido Por la prensa Por lo que oye De hasta qué punto Podría estar involucrado Su partido En el escándalo De Odebrecht Yo tengo una teoría De que en el peleo No somos todos santos Ni siquiera beatificables Somos relativamente Débiles Humanos Con deslices Con errores Pero El alto porcentaje De cuadros Y dirigentes De nuestro partido Y de la mayoría De nuestros aliados Tenemos una visión clara De que Vinimos a servir A este proyecto De liberación nacional En la que se pelede Y al pueblo Podría de nuestro partido Y de nuestro equipo De aliados ¿Qué sucede entonces? Que puede Que algunos Que otros compañeros Del partido Otros que gobernaron En otro proyecto político También Hayan metido La mano En términos De lo que tiene que ver Con que Bueno La tentación Del soborno Es casi una tentación Difícil de soportar No es tan fácil Hay que estar ahí En el momento tal Entonces Probable que Algunos que otros Compañeros Hayan caído En la tentación De aceptar soborno Porque La serpiente Que andaba Diseminando veneno Por toda América Latina Y más allá Era poderosa Era poderosa Y tenía Conotaciones Estatales Porque yo llegué a leer El contrato Como secretario De la Cámara de Diputados Donde estaba vinculada A la Obedrez Y veía siempre Que había un banco En el Brasil Que no tenía Condicionamientos Para otorgarle La erogación De fondos Que la Obedrez Necesitara Para traerlo A los países Donde estaba financiando Obra Entonces ¿Qué sucede? Que de ahí Yo pienso que sí Que algún margen De contaminación Podemos tener Sin embargo En lo que respecta Al famoso Yoao Entiendo lo siguiente Difícilmente Alguien Que ustedes Contraten Como asalariado De cualquiera De ustedes Pueda traerle Aporte financiero Y a la vez Se lo asalariado Yo nunca he entendido Esa ecuación O sea El querido Lo contratan Para una función En una empresa Y entonces También quieren decir Que el querido Vino a aportarle Cuatro a esa empresa Bueno Entonces yo sería Accionista No empleado Y yoao Desarrollaba Una labor De asalariado En razón De la asesoría Que otorgaba Entonces me parece Cuesta arriba Y lógicamente Poco comprensible El hecho de que Se diga que vino A hacer aportes O a traer Un saco de cuartos Para determinada campaña Cuando es lo que Veniera detrás De un salario Independientemente De las otras cosas Que hicieron Por eso es Con la teoría De que el compañero Danilo No se mecló Y conozco Casos Casos en Puerto Plata De que Danilo Rechazó aportes Financieros En la campaña Porque no se le explicaba Bien claro El origen De esas aportaciones Financieras En campaña Meticuloso Y totalmente exigente Por eso creo Que el PLD Sabrá Relativamente Airoso De este proyecto Y de este proceso De imputaciones Y de acusaciones Y de contra acusaciones Creo Que el reparo Que también Le doy Comité político De compañero Presidente Enero Medina Es un elemento Que digamos Que genera Un vínculo muy sólido Entre cúpula partidaria Y la cúpula gubernamental Y finalmente Que caiga Quien tenga que caer En términos De responsabilidad penal Sin embargo La prisa No es buena consejera Para los que están Digamos que Precipitados Y llenos de prisa Por ver gente presa Por ver gente procesada Yo creo Que con el ritmo Que requiere La investigación Y con la complejidad Que un caso De tipo internacional Como este requiere El gobierno De Danilo Medina Y el propio procurador General de la república Han estado manejando Con sensate Con inteligencia Y con respeto Al debido proceso Lo que tiene que ver Con la fase inicial Estas complicaciones Bien Vamos a dar las gracias Pero antes de eso Don Julio Soy adepto A la teoría Que tiene Don Julio Es así Que lo sepan El querido Es el eleccionista Y si el pinche Tiene los lanzamientos Bueno ¿Por qué no lanzaron Un tercer inning Muchas gracias Querido hermano Gracias 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 por ver el video.